La COVID-19 ha implantado nuevas costumbres en la sociedad, como la higiene de manos. Para enfermería es la medida básica de higiene. Lleva años divulgando su importancia para evitar enfermedades y ahora es cuando se puede apreciar el porqué. Desde el Servicio de Quirófanos del Hospital Universitario de Torrevieja, su enfermero supervisor admite que el hidrogel forma parte de sus vidas desde hace mucho tiempo. El programa de higiene de manos forma parte de nuestra cultura de seguridad desde hace años. Ya se implementó desde 2017 que hubiera soluciones hidroalcohólicas a la entrada de cualquier habitación, box o incluso despachos en zona administrativa. Ya existían vídeos tutoriales sobre una higiene de manos adecuada y cartelería indicando en qué situación tenías que aplicarla. Quiero decir, esto a nuestra organización, gracias a Dios, ya lo teníamos previo al COVID. Nosotros como profesionales del departamento, médicos, enfermeras, incluso administrativos, sí que lo teníamos más interiorizado, pero la ciudadanía no. Siempre ha sido una recomendación para evitar, forma parte de la campaña antigripal, la higiene de manos y creo que bajará seguramente el índice de incidencia de la gripe este año porque ya todos vivimos en esa higiene continua. La gripe es una enfermedad vírica que se sirve del mismo método para infectar que la COVID-19, una manera de prevenir que la población ha adoptado de manera ágil. Yo creo que la gente las está implementando en su día a día por una cuestión de seguridad, de autoprotección y de miedo principalmente ante esta nueva enfermedad. Yo creo que forma parte de nuestra cultura y esto perdurará. El lavado de manos es una de ellas, pero el mensaje de enfermería sobre higiene tiene más pautas, como la ducha después de las reuniones sociales o una compra en el supermercado que ha durado más de lo normal. Es verdad que ahora hemos implementado una serie de medidas higiénicas como en el ámbito del lavado y la higiene de manos, pero no descuidar la higiene corporal, la ducha, sobre todo antes de una intervención quirúrgica y después de la intervención quirúrgica ahora se están evidenciando o dando unas recomendaciones generales para esa ducha preoperatoria, esa ducha posoperatoria, la higiene bucodental en los más pequeños, la higiene en la alimentación saludable, todas estas medidas no se pueden perder, tienen que ser complementarias a todo lo que nos ha traído el COVID. Este profesional de la salud ganó en el 2018 el primer premio CECOBA de investigación en enfermería con el trabajo de desarrollo de las habilidades en enfermería quirúrgica, nuevos roles, nuevas competencias. Por ello, además de los consejos anti-COVID, informa de las indicaciones higiénicas del paciente ante una intervención quirúrgica y defiende que la profesión cuente con una especialidad quirúrgica.